Un nuevo caso de maltrato animal de manera intencional y con servicio un hombre atropelló a una perrita con su camioneta en Florencia, Caquetá. El sujeto fue judicializado pero no aceptó los cargos. En las imágenes se puede detallar el momento en el que este hombre, consciente de la presencia de un canino en la vía donde transitaba, acelera y arrolla al animal. La perrita, que respondía el nombre de niña, paseaba por el lugar. No se percata del movimiento del vehículo y es embestida, causándole la muerte tras las heridas de gravedad. Pero esto no ha sido el único caso que se ha presenciado contra los perros. Pero este no ha sido el único caso que se ha presenciado contra perros en los últimos días. Ladrones que se movilizaban en moto le robaron a una mujer un cachorro bulldog francés en el barrio Gran Granada de Bogotá. Los dueños de la mascota ofrecen recompensa. Por el momento, las autoridades trabajan en el caso del robo en Bogotá, mientras que en Florencia, el supuesto responsable del atropellamiento, se le imputó el delito de un maltrato animal agravado, cargo que no aceptó el procesado.